Música Música La gano Asoma al frente por el interior de la pista Concord de Bing Por dentro Atropesa muy fuerte A la luz Faltando 150 metros para el disco Poma la delantera A la luz Que va jugando Y cruzaron la luz La gano Asoma al frente por el interior de la pista Concord de Bing Por dentro Atropesa muy fuerte A la luz Faltando 150 metros para el disco Poma la delantera A la luz Que va jugando Un plan jugando Y cruzaron la luz Mientras aguardamos el fallo de este gran clásico Desde ya quedan todos invitados Para el día 10 de noviembre A la Gran Copa Challenger En esta misma instalación En nombre de la organización Muchas gracias a todos Por formar parte de esta reunión Y será hasta la próxima Buen regreso a casa Para la luz Para la luz ¡Gracias! ¡Gracias!